En la lección anterior aprendiste cómo abrir tu cuenta. Para grabar nuestro primer video es importante descargar ya sea la extensión de Google Chrome o la aplicación para tu computadora. Así es que vamos a ingresar a nuestra cuenta para poder descargarla. Para iniciar sesión utilice el correo y contraseña que configuraste al abrir tu cuenta o si ingresaste con una cuenta de Google Gmail, simplemente le tienes que dar un botón y se abrirá tu escritorio. Una vez que estemos dentro de nuestro escritorio tenemos la opción de grabar nuevo video o aquí abajo en el botón rojo grabar un video. Para grabar tu primer video es necesario descargar las aplicaciones ya sea en tu desktop, en tu computadora o también la extensión de Google. Así es que vamos a descargar una de las dos. Vamos a instalar primero la extensión. Le das clic aquí agregar a Google Chrome. Lo verificas, das clic a agregar extensión, activar la sincronización y lo puedes ver aquí que ya está instalado con éxito. Te va a aparecer el ícono. Vamos a regresar. Ahora quiero descargar la aplicación. Eliges la carpeta donde quieres guardar esa aplicación. Le das clic en guardar y como puedes ver aquí abajo ya me aparece que se está descargando. Una vez que se procese toda la carga, si no se te abre por defecto tú vas a tener que darle clic. Un paso muy importante. Una vez que se termina de cargar tienes que darle clic a la flechita y ponerle o darle clic aquí al botón de abrir. Se está abriendo. Va a tomar unos segundos. Dependiendo de la computadora que tengas, si es una Mac tienes que seleccionar de esta forma y la puedes ver que ya está activa aquí. Le doy clic y puedes ver que ya está aquí nuestra aplicación. Me pregunta si quiero abrirla. Le doy clic que sí. Dependiendo de la computadora que tengas, quizás necesites apagar y encender tu computadora para que se restablezca y se active la aplicación. Una vez que te aparezca el ícono, puedes darle clic y se te abre esta ventanita. En el siguiente video te voy a enseñar las diferentes formas que tienes de grabar, ya que puedes grabar tu pantalla, puedes grabar con voz, sin voz, puedes grabar también con tu webcam y compartirlo de una manera muy fácil. Así es que te veo en la siguiente lección.